Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Estamos aquí en este domingo ya terminando de jugar tenis ya más de dos horas y media. Muy a gusto. Y hoy les quiero platicar sobre el liderazgo y la congruencia. Muchos directores, gerentes, dueños de empresas me han comentado, me han preguntado, tienen la inquietud con respecto a sus equipos, con respecto al comportamiento de algunos de los miembros de sus equipos. Y yo les pregunto, esas actitudes que tú quieres que ellos tengan, como lo es la calidad, la puntualidad, la capacidad de dar el plus, la resiliencia, el tiempo para liderear, todo eso, ¿tú también lo practicas? ¿Eres congruente con lo que dices y con lo que haces? Muchas veces me dicen los líderes, es que fíjate que mis gerentes o mis directores no están teniendo las conductas adecuadas con respecto a los valores de la organización. Y encuentro que muchos de sus colaboradores también ven en ellos la misma circunstancia o la misma conducta. Pregúntate qué tan congruente soy entre lo que digo y lo que hago, si realmente yo soy un modelo de aquello que quiero transmitir. Si, por ejemplo, yo quiero que mi gente sea puntual, que me conteste los mensajes, que llegue a las reuniones preparado, que tenga la capacidad de resiliencia, el enfoque en objetivos, una visión de futuro, una capacidad de liderar talentos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú en eso? Siempre pregúntatelo. Y recuerda que cada vez que señalas a alguien y que apuntas con un dedo, los otros tres dedos te están apuntando a ti. Así que, pues, este es el mensaje que te quiero dejar el día de hoy. Desde aquí, desde la cancha de tenis. Yo soy Gabriel de Velasco. Hasta la próxima. Te mando un abrazo. Te mando un abrazo.